Hace un tiempo la gama media era monopolizada por Motorola Hoy en día hay muchos otros fabricantes que han cambiado un poco las reglas de juego Chicos, hoy les quiero hablar del Moto G7 Play y si vale la pena o no en el 2021 Yo soy Hanner y bienvenidos a Mobile Done Y bueno chicos, empecemos hablando del diseño de este equipo Tenemos un equipo totalmente en plástico con un notch muy pero muy parecido a lo que seguimos viendo en Apple Y bueno, luego yo digo que Apple marca tendencia y ustedes se resienten Pero bueno, así es la vida Parte de abajo chicos, conector USB tipo C Parte derecha, botón en rojo con un relieve como rojo para la tecla de encendido del equipo Y botones de subir y bajar volumen Parte de arriba chicos, tenemos el jack de 3.5 milímetros Y en la parte izquierda tenemos la bandeja para la micro SD y la nano SIM chicos Es un equipo familia que no es pesado ni mucho menos Y realmente a mi, a mi, a mi me gustó bastante Pasemos al sistema operativo familia que vamos a encontrar acá Android 10 bajo, bueno Android 10 sabemos que Motorola no incluye capa de personalización Pero la experiencia de Android puro es bastante, bastante buena chicos Sin lag, sin anuncios molestos como en otros fabricantes Xiaomi Ni nada por el estilo Así que en este aspecto familia diría que, diría que muy bien O sea, no me quiero extender tanto porque todos sabemos como es Android puro Y la experiencia que te da Así que excelente por parte de Motorola Y bueno familia, quiero decirles que los métodos de seguridad en este equipo son bastante, bastante rápidos El desbloqueo facial me ha gustado bastante, se tarda unos cuantos segundos Pero es porque hay que mirar a la cámara chicos Si no, no va a desbloquear claramente El lector de huellas familia está en la parte trasera Ubicación que me parece, ay, un poco confusa Porque a veces, bueno, le he dado a la cámara en vez de al lector de huellas Pero es un tema como de costumbre familia Entonces, claramente se van a acostumbrar a esto Entonces, bueno chicos, eso en cuanto a los métodos de seguridad son muy rápidos Son seguros realmente Así que nada más que objetar en cuanto a este apartado Yo he quedado bastante, bastante satisfecho Y bueno chicos, pasemos a la pantalla Tenemos un panel LCD IPS de 5.7 pulgadas Resolución 720 x 1512 Entregándonos una densidad de píxeles de 294 familia El equipo es bastante, bastante pequeño Desde ya decirles A decir verdad familia, la pantalla es regular En condiciones de buena luz, la verdad que, bueno, te va a dejar visualizar el contenido multimedia Pero tienes que esforzarte Tienes que esforzar ahí un poquito la vista Para ver lo que la pantalla está visualizando Ahora chicos, yo no me quiero extender tanto Quiero mostrarles un poquito de lo que yo vi La experiencia que tuve En cuanto a la pantalla y también el sonido del equipo Pasemos al hardware familia Tenemos procesador de Qualcomm En concreto el Snapdragon 632 a 1.8 GHz 3 GB de RAM 32 GB de almacenamiento Ladreno 506 familia Y bueno, que tal ha sido la experiencia La verdad que ha sido bastante, bastante decente Teniendo en cuenta las especificaciones del equipo Y que es un poquito, bueno, ya viejito en el mercado En algunas ocasiones familia Tengo que decirles que vamos a tener una pérdida de frames Y alguno que otro lagazo Pero, pero, pero Siempre hay un pero chicos Esto no va a ser siempre Esto no va a ser frecuentemente Esto no va a ser como que Estás jugando Call of Duty Y se te va a laggear cada 2x3 No, no, no Realmente no Pasa ocasionalmente Al navegar y al estar entre aplicaciones Vamos a poder hacerlo sin ningún problema Familia Así que, bueno Se los dejo ahí Les dejo también las tomitas estas Que estarán viendo Que están muy lindas Para que vean Que tal se comportó el equipo Chicos Así que bueno Esto en cuanto al hardware Pasemos a la fotografía Y al video chicos Tenemos un solo lente De 13 megapíxeles Es f2.0 El cual chicos Va a ser fotografías Bastante, bastante decentes En condiciones de buena luz No tenemos un gran angular familia Pero si tenemos Modo panorámico Que si seguramente Lo sabes usar Te dará unos resultados Bastante, bastante buenos Aunque En cuanto a la noche chicos No tengo mucho que decir Porque no tenemos modo noche Y la fotografía También me parece Ay, un poquito regular Pero es decente O sea, regular Pero decente No es mala del todo Es una fotografía Que se entiende Lo que estás viendo No aparece tanto ruido Pero Aparece Claro que tiene que aparecer Pero bueno chicos Pasemos al selfie Tenemos un selfie De 8 megapíxeles F2.2 El cual va a ser también Un trabajo aceptable Chicos Diría que la fotografía De este equipo en general Es bastante, bastante regular Chicos O sea No es como que te sorprende Pero tampoco Como que Defrauda Entonces eso En cuanto a la fotografía Familia Tenemos también Grabación de video A 4K Ojito A 4K 30 frames por segundo 1080 a 60 También tenemos Cámara lenta Chicos Pero yo no me voy a extender Tanto Te voy a dejar Un clip Con todas las tomas Que hice Con este equipo En 4K A 1.860 En cámara lenta Y también Obviamente Con la cámara frontal Que graba A 1.080 30 frames por segundo Chicos Grabación de video Con la cámara frontal Díganme Que tal se ve Que tal se está escuchando Estoy caminando Ya saben donde En el parque Estamos caminando A contraluz A ver que tal maneja El HDR Y que tal Chicos Se comporta Y que tal nos vemos Nosotros A lo mejor ya nos veíamos Un poquito oscuros Ahora nos vemos Un poco mejor Pero las altas luces Chicos Ven que están Bastante Bastante Estalladas Entonces Eso chicos Para que lo analicen Y ya saben Como digo yo Lo tengan en cuenta A la hora de Realizar la compra Analizarlo Para comprarlo La verdad Que está muy bien Pero pasemos A la cámara trasera Chicos Esta es la cámara trasera A decirles Que graba 4K 30 frames Por segundo Este equipo Chicos Si 4K 30 La verdad Que Me sorprende Voy a ver Aquí un momentico Esto lo vamos a poner También en cámara lenta Chicos Para ver que tal se comporta Porque el equipo Tiene cámara lenta Pero no nos mojemos Yo siento que eso Me va a mojar Así que chicos Bueno estoy grabando A mano alzada Como siempre Ahí viene el agua Ahí viene el agua Ojoito Ahí está 1080-60 chicos Con la cámara trasera Estamos caminando ahora Díganme ustedes Que tal estabiliza La imagen en el equipo No tenemos estabilizador Claramente Un estabilizador así Full óptico Pero Está Que es lo importante No dive No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si bien no es el equipo que todos queremos o que todos soñamos, es un equipo que tiene lo necesario y te va a dejar hacer lo necesario. Estar en contacto con nuestros seres queridos, tener ahí tu novia, tu amigo, tu prima, todo ahí a la mano. Así que va a estar bien. El único puntico ahí sería el tema de la batería que es un poco, un poco poquita. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este análisis del Moto G7 Play, Motorola, para variar un poquito en el canal. Mucho Apple, mucho Realme, mucho Xiaomi, entonces hay que variar chicos, hay que variar. Quédense con nosotros, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Hanner Familia y me despido desde la hermosa Barranquilla y Calurosa porque está haciendo un calor chicos que ustedes ni se imaginan. Así que nada familia, nos vemos en un próximo video que seguramente será en estos días. Chao, chao.